Bienvenidos a la sexta clase de este curso de robótica con arduino de manera básica donde vamos a ver ahora el manejo de las señales analógicas sin más comencemos una señal analógica es aquella que puede tener un comportamiento continuo en el tiempo a diferencia de una señal digital que es lo que habíamos visto en clases anteriores por ejemplo una señal digital maneja valores discretos en cambio la señal analógica va a manejar valores continuos y se basa en que puede tomar valores diferentes en cuanto a un límite dado es decir un límite inferior y un límite superior como lo podemos ver nosotros acá este es un ejemplo de una señal analógica el de un parlante dependiendo a cuánto va a votar en cuanto a la señal que va generando por ejemplo acá sería el valor más bajo este sería nuestro valor más bajo y este otro el más alto por lo general por ejemplo en el caso de los celulares el valor más alto al que puede llegar este parlante es de 30 en cuanto a su volumen en un televisor si no me equivoco llega hasta el número 100 y empieza en 0 entonces esos son ejemplos de un comportamiento analógico que ya no se basa solo en dos estados que ya no se va a basar solo en el 0 y el 1 o en el encendido y apagado sino que va a tomar diferentes valores continuos dependiendo a nuestro límite dado ya si entramos a ver la diferencia entre una señal analógica y una señal digital la señal digital es lo que hemos ido trabajando en las anteriores clases lleva solo dos estados los cuales son 0 y 1 es decir o está encendido o está apagado y esta parte de acá arriba básicamente se refiere a la cantidad de tiempo en dicho estado con diferencia a una señal analógica esta es su gráfica como pueden ver su gráfica es senoidal es diferente a la señal digital donde en este apartado en esta pequeña línea ya tiene un número finito de valores dados como tal de dónde va a empezar hasta dónde puede llegar y cuál va a ser su pico más alto ya acaba va a ir generando ya no solo 0 o solo 1 entonces va a poder tomar otros valores distintos los cuales vamos a aprender a manejarlos el día de hoy dicho eso vamos a hablar un poco sobre las salidas analógicas que existen dentro de la placa Arduino las salidas analógicas como tal dentro de la placa Arduino no existen no existe una salida analógica pero sí un comportamiento llamado PWM el cual simula una salida analógica es decir se encarga de convertir una señal analógica a digital y al hacer esa conversión hace la simulación como tal de una salida analógica en sí pero para poder hacer eso lo que nosotros hacemos es utilizar pines específicos que se encargan de generar esta salida analógica estos pines específicos son aquellos que llevan este símbolo que está acá este pequeño símbolo por delante y si nosotros volvemos a la diapositiva anterior podemos percatarnos que es este mismo símbolo solo que está recortado digamos vamos a suponer que es hasta aquí que está cortado hasta acá y aquí lo podemos observar entonces en este caso en la placa Arduino uno la placa Arduino uno solo tiene seis pines que funcionan como salidas analógicas y esos pines son los siguientes el 3 el 5 el 6 el 9 el 10 y el pin número 11 los cuales los podemos observar acá en esta misma imagen acá está el número 3 5 6 9 10 y 11 como sabemos nosotros cuáles son esos pines que te van a permitir simular esta salida analógica en cualquier otra placa por lo general tienen que buscar este pequeño símbolo en el número digital y eso es lo que tenemos acá ¿no? en este caso por ejemplo ese símbolo más parece como si fuera un menos ¿no? pero al igual significa que es un pin PWM o de comportamiento que va a generar una salida analógica y es lo que nos indica igual aquí en la placa miren por ejemplo dice digital y hay una línea que está desde el 0 al 13 lo que significa que hasta el pin número 13 van a ser pines digitales pero en cuanto a los que van a generar una salida analógica está entre paréntesis y aquí indica que va a estar acá con esa señal con esa señal vamos a tenerla es decir en el 3, 5, 6, 9, 10 y 11 solo por esos pines vamos a poder generar esos valores pero ¿cuáles son los valores de una salida analógica? los siguientes es decir que a través de estos pines vamos a poder generar hasta 256 valores los cuales van a estar integrados desde el 0 hasta el 255 ¿por qué? esto es debido a que una señal analógica de salida trabaja a razón de 8 bits trabaja a razón de 8 bits y por eso es que se genera estos 256 valores empieza desde el 0 y máximo va a llegar hasta el 255 porque está empezando en el número 0 entonces yo voy a abrir aquí la calculadora para verificar bien eso y se supone que en este caso esta señal a través de un pin analógico de salida nosotros podemos enviar datos de hasta 8 bits entonces lo que voy a hacer acá es un 2 elevado al 8 y se supone que ese valor tendría que darnos 256 ¿ven? de ahí viene de esa fórmula para poder obtener la cantidad de bits o la cantidad de datos que va a enviar a través de dicha señal que sería 256 valores ¿no? continuemos entonces acá a todo esto que acabamos de hablar se lo conoce con este tipo de comportamiento modulación por ancho de pulso o por sus siglas en inglés pulse wide modulation lo que se encarga lo que se encarga de hacer a través de la modulación por ancho de pulso es modificar ese ciclo de trabajo es decir va a convertir esta señal analógica en una salida digital cosa de que nosotros podamos trabajar con ese flujo de trabajo y lo interesante aquí al trabajar con la modulación por ancho de pulso es que nosotros vamos a poder graduar la intensidad de voltaje y corriente que va a llegar a nuestros componentes por ejemplo sabemos que un LED funciona a razón de 20 miliamperios a través de una señal analógica de salida o una señal PWM podemos hacer que ese LED se encienda hasta con un miliamperio ahora vamos a pasar al manejo de nuestro primer circuito ¿qué es lo que nos pide? hay que encender un LED empleando un pin PWM y los valores a imprimir son al 100% 50% y 0% de su intensidad es decir este LED lo vamos a encender al 100% lo que quiere decir que vamos a emplear los 20 miliamperios que necesita al 50% vamos a hacer que solo le llegue 10 miliamperios 0% que se apague eso es lo que vamos a hacer con el siguiente ejercicio pero para poder generar eso sí o sí se utiliza pines PWM y en este caso está conectado al pin número 5 por ende el pin número 5 sí es PWM entonces ahora paso a realizar primero el circuito en Tinkercad y acá tengo yo mi Tinkercad lo voy sacando para generar mi circuito saco una resistencia la resistencia para el LED ya saben ¿no? de 330 ohm el LED en este caso lo estaba utilizando de color verde creo ¿no? es indiferente igual el color ya lo tengo en el pin número 5 y ahora ya acá hay que generar a la línea de negativos igual ¿no? entonces acá lo voy a poner a la línea de negativos ok y ahora lo siguiente que vamos a hacer es programarlo ¿no? ya está en el pin número 5 que es lo que me pedía esto y ahora nos vamos hacia Arduino acá en Arduino lo primero que tenemos que hacer es inicializar el LED ¿no? y como les había mencionado desde la clase número 3 es que ya vamos trabajando con variables y constantes entonces en este caso voy a escribir eso y el LED verde está conectado al pin número 5 que es un pin PWM ya está no necesitamos nada más pasamos al setup donde voy a hacer un pin mod del LED verde como salida ya tenemos el setup nos pasamos al loop en el caso del loop me indica que tengo que encenderlo el LED al 100% entonces en este caso por ejemplo si una señal analógica va de 0 a 255 el valor máximo el 100% va a ser equivalente a 255 entonces aquí yo voy a poner lo siguiente una nueva instrucción para generar una salida analógica se escribe analog write donde este analog write me dice que le indique el pin el pin es el LED verde y el valor el valor va a oscilar entre 0 y 255 como tiene que estar al 100% lo pongo acá 255 lo siguiente que me pide la instrucción es que se encienda cada segundo para encenderlo hacemos el uso de un delay a razón de un segundo ya está al 100% ahora vamos a encenderlo a la mitad si vamos a encenderlo a la mitad en este caso ahora sería la mitad de 255 127.5 pero nos vamos a acostumbrar a trabajar en el caso de una señal analógica con valores enteros entonces al inmediato superior 128 y por último lo vamos a apagar 0% ¿cuánto sería? 0 ok esa es la solución entonces voy a ir subiendo aquí el programa y como siempre verifico la placa ¿no? primero estoy acá conectando una placa ahora Arduino Nano entonces tengo mi placa Arduino Nano y recordarles que en el caso de las placas Arduino Nano tienen que cambiar igual el procesador ¿no? a Odbur Loader para que pueda subir el programa y luego el puerto como las placas Arduino Nano vienen con el microcontrolador CH340 entonces no me indica el nombre de la placa ¿no? solo el COM donde está conectado y lo subimos y para subir me pide que guarde el programa entonces lo voy a guardar como ejercicio 1 y ya va a ir cargando y de la misma forma esto lo vamos a pasar a Tinkercat para verificar el funcionamiento lo pego y voy a empezar mi simulación entonces lo voy a agrandar un poquito más para que puedan verlo y lo inicializo se enciende al 100% baja su intensidad y se apaga se enciende al 100% baja su intensidad se apaga a la mitad y se apaga ¿ven? no es tan fuerte la primera vez si ¿no? al 100% baja su intensidad un poco se apaga y así funciona una señal PWM esta función la función AnalogWrite te permite indicar que vas a trabajar con un pin PWM y al poner el AnalogWrite funciona de la misma forma que el DigitalWrite solo que en vez de poner 0 y 1 pones los nuevos valores ¿no? que van a ser máximos hasta 255 si por decirles yo pongo aquí 505 o cualquier valor mayor a 255 el valor máximo que me va a dar es de 255 porque a través de esa señal analógica de salida no te genera más el máximo solo es de 8 bits entonces va a llegar al límite como tal entonces acá ya tenemos la solución de este ejercicio que igual ¿no? como en todas las clases sesión 6 ejercicio 1 sería su nomenclatura y vamos a pasar ahora a realizar el siguiente ejercicio si me han logrado entender quiero que hagan este ejercicio ustedes y la hermenáutica es la misma me mandan su solución por telegrama 5 minutos ¿ok? el circuito es el mismo circuito no se toca lo único que tienen que hacer es encender este mismo LED pero ahora con estos valores 255 180 90 y 0 manos a la obra ok ahora continuemos entonces pasemos a la solución y la solución sería la siguiente primero se encienden 255 después 180 90 solo tenían que copiar este último y ahora se encienden 0 eso era todo entonces voy a copiarlo igual fíjense el anterior ejercicio lo he subido y me lo subió igual sin problemas ¿no? acá está subido en mi placa de Arduino entonces lo copio me voy a Tinker paso al código y ahí está ¿no? ven el cambio al 100% 180 90 0 esa sería la solución esto es lo que acabamos de hacer como siempre la solución plasmada ya en las diapositivas por si algún rato quieren volver a practicarlas y acá lo siguiente que ustedes ahora tienen que hacer es encender este LED desde 0 hasta 255 y que se apague de la misma forma es decir tienen que generar este comportamiento en el LED va a empezar en 0 se tiene que ir encendiendo 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 luego se va a ir apagando apagando se va encendiendo se va apagando el primer valor va a ser 0 el último valor al que tiene que llegar es de 255 tienen que hacer que se prenda desde 0 hasta 255 a razón de 10 milisegundos es decir primero se va a encender el 0 luego se va a encender el 1 luego el 2 luego el 3 y así sucesivamente hasta que llegue a este valor que está acá y una vez que termine eso debe apagarse de la misma forma primero 255 luego 54 53 hasta que llegue al valor de 0 la solución sería la siguiente miren en este caso cuando ya trabajamos con números relativamente grandes existen dos caminos para llegar a esta solución el camino largo que sería el siguiente en el cual nosotros tendríamos que poner aquí 0 luego acá poner 1 luego acá generar 2 y así sucesivamente hasta generar todos los valores en ese caso por ejemplo tendríamos un código similar a este algo más o menos así tendríamos todo esto todavía esto solo está llegando hasta el 40 tendríamos un valor mucho más grande que todo esto desde acá pero existe este otro método mucho más corto que es el que les voy a enseñar el día de hoy el cual está integrado a través de lo siguiente estructura de control for la estructura de control for es un ciclo repetitivo que nos permite generar un contador automático el cual va a funcionar mientras se cumpla una condición mientras esta condición se cumpla va a entrar a generar una cantidad de instrucciones o un conjunto de instrucciones como tal y este ciclo for está dividido en tres partes el primero que es un inicio es decir en qué valor va a empezar en nuestro caso empieza en cero después del valor de inicio tenemos la condición ¿hasta cuánto tiene que llegar? hasta doscientos cincuenta y cinco ¿no? y el tercero el tipo de conteo ¿cómo va a ir contando? va a ir contando de uno en uno porque primero tiene que valer cero luego tiene que valer uno y dos y tres y así y su sintaxis para el ejercicio es el siguiente se escribe for y entre paréntesis se pone una variable donde se va a almacenar el conteo en este caso yo estoy poniendo una variable llamada aquí el tipo de condición y la sumatoria ¿no? acá dentro del for va a estar el proceso vamos a pasar a programarlo ahora acá sería lo siguiente aquí voy a escribir for la variable donde se va a almacenar la condición y luego de la condición el tipo de conteo en el caso del for es lo mismo que cuando abrimos las llaves de lo que les mencionaba clase anterior abro la llave pongo enter y miren automáticamente se cierra la llave y acá voy a generar toda esta instrucción ¿cuál va a ser el valor? en este caso nosotros vamos a tener el valor asignado en i ¿por qué en i? porque aquí es donde va a contar es decir el for lo que hace es primero vale 0 va a imprimir un analog write de 0 luego va a volver a subir aquí al for ahora vale 1 va a preguntar si ese 1 es menor o igual a 255 sí entonces como es verdad va a volver a ingresar a este for y ahora va a imprimir en 1 va a volver a subir va a valer ahora 2 2 es menor a 255 sí entonces va a imprimir en 2 y eso es lo que va a ir realizando hasta que llegue a 255 por ejemplo 255 255 es menor o igual a 255 sí como es verdadero va a ingresar a generar el proceso y va a imprimir aquí en el led en 255 durante esos 10 milisegundos va a volver a subir ahora i vale 256 pregunta ¿256 es menor o igual a 255? no entonces como es falso ya no entra al for así funciona y para apagarlo sería de esta otra forma aquí cambio ¿no? ¿cuál ha sido el último valor al que ha llegado? a 255 y este es un error que cometen muchas personas y enseguida les voy a explicar por qué acá por ejemplo ¿dónde está el error? si ya ha llegado a 255 ¿es necesario que vuelva a imprimir en 255? no porque ya ha impreso ese valor entonces tiene que ir ahora hacia abajo 254 segundo ahora va a ir contando al poner esta condición i menos menos al ponerlo con doble menos va a ir contando de uno en uno va a ir bajando los valores después baja de uno en uno ahora aquí es lo mismo va a preguntar ¿es mayor o igual a cero? va a llegar a ser mayor o igual a cero va a imprimir eso pero luego aquí está volviendo a poner cero entonces aquí se delimita para que sea solo mayor estricto cosa que i va a ir bajando primero va a imprimir 254 253 252 y así sucesivamente hasta que va a llegar al valor límite digamos uno uno es mayor a cero sí va a entrar y va a imprimir uno y ahora se va a restar en uno cero cero es mayor a cero no entonces ya no va a ejecutar esto sino automáticamente va a ir al bloque de aquí arriba y va a volver en cero esa sería la solución correcta esta sería la solución correcta con la cual se debe trabajar ¿no? ¿qué pasaría si digamos ustedes quieren hacer sumatoria de 2 en 2? entonces i más 2 o de 3 en 3 i más 3 es decir que va a ir sumando así este for entonces me permite generar un contador automático y como tal aquí ya no tengo nada más ¿no? y es igual que un if miren si abro aquí las llaves cierro las llaves todo lo que está en esas llaves se va a ejecutar y por este otro lado lo mismo ahora ¿qué más? si digamos yo quiero utilizar aquí otra letra puedo utilizar la f digamos aquí igual pongo la f y en este otro caso igual igual va a funcionar porque acá le estamos haciendo la asignación del valor que va a tener o sea lo que significa que no tienen que poner i sí o sí tanto acá y acá abajo ¿no? si quieren acá le podemos poner conteo ¿no? entonces lo voy a simplificar y sería así ¿no? en vez de i conteo conteo así funciona entonces a ver lo voy a subir enseguida a tinkercat para que lo veamos y enseguida les voy a dar ahora sí un ejercicio para ustedes entonces aquí tenía mi conteo esto lo estoy volviendo a su estado original ya y acá lo tenemos funcionando que va subiendo gradualmente de uno en uno va a ir subiendo hasta llegar a 255 y va a empezar a apagarse igual ¿no? termina de apagarse vuelve a subir y se va a volver a apagar así funciona decía el ejercicio que va a ir desde 0 hasta 255 entonces una solución sería esta va a empezar en 0 hasta que sea menor igual a 255 al poner i más más significa que va a ir sumando de uno en uno entonces acá va a ser lo mismo primero ¿cuánto vale i? la primera vez i vale 0 entonces va a imprimir 0 va a terminar el delay va a volver a subir y ahora i vale 1 ¿es menor a la condición? sí y va a ir subiendo así sucesivamente 2, 3, 4 hasta que llegue a 255 va a imprimir 255 y acá va a llegar a decir lo siguiente va a llegar a 255 ¿es menor o igual a 155? sí es menor entonces vuelve a entrar y va a imprimir ese 255 pero ¿qué pasa ahora que va a valer 256? es 256 ¿es menor que 255? es falso por ende el último estado que ha impreso acá es este de 255 y se sale a la siguiente línea de condición por ejemplo ya hemos terminado ha llegado hasta 255 o 256 aquí en el último valor era 156 eso no significa que al estar en 256 acá va a seguir valiendo esos 256 al poner acá una nueva asignación ustedes pueden indicar en el valor que quieren que inicie como el último valor que ha impreso ha sido 255 ¿es necesario que lo vuelva a imprimir? no ¿verdad? es decir si algo está encendido pueden volver a encenderlo es ilógico entonces por esa razón aquí va 254 para que una vez que haya llegado a su pico alto vuelva a bajar y aquí por eso hemos puesto igual mayor a 0 porque si era mayor o igual a 0 va a llegar a 0 va a imprimir en 0 y aquí otra vez va a volver a imprimir 0 lo cual no es conveniente porque si bien no se va a notar ante el ojo humano porque nosotros no podemos percibir a razón de milisegundos al momento de hacerlo una ejecución ya a nivel de control son 20 milisegundos que están de pérdida son 20 milisegundos o más y la idea es optimizarlo entonces por esa razón tienen que ver bien cuáles son los límites y los rangos entre los cuales tienen que llegar a trabajar así es como funcionaba este ejercicio y eso sería básicamente la solución entonces si digamos ustedes no quieren contar de 1 en 1 entonces pueden poner i más 2 o quieren que se cuente de 3 en 3 si es de 3 en 3 entonces la primera vez va a valer 0 luego va a valer 3 luego va a valer 6 y así sucesivamente con múltiplos de 3 o del valor que ustedes pongan acá pero por lo general se lo utiliza para hacer conteos de 1 en 1 ¿no? para el siguiente superior incluso estos ford a mí me sirven para poder modificar las líneas de código cuando trabajamos con el pin mod con varios pines de salida ¿no? eso igual lo vamos a ver el día de hoy pero esta era la solución como tal entonces va imprimiendo hasta que llega la i y luego vuelve la i como tal ¿no? esta sería la solución que les decía igual del ejercicio como tal y ahora esta es para ustedes ahora tienen 2 leds los 2 leds deben encenderse a ración de 10 milisegundos y ambos se encienden y se apagan al mismo tiempo como se muestra en este video se van encendiendo al mismo tiempo y se van apagando al mismo tiempo se van encendiendo lo mismo que hemos hecho con el anterior ejercicio solo que ahora tenemos 2 leds de la misma forma 5 minutos para todos los que acaben pasemos a la solución de este ejercicio la solución sería la siguiente aquí tengo 2 leds entonces el primer led tienen que ir utilizando ya los las formas de de simplificar el código que era lo que vimos en las anteriores clases aquí tengo el led amarillo y este led amarillo ¿en qué pin está? en el pin número 6 que es igual PWM entonces ya está eso led amarillo amarillo verde 5, 6 y aquí lo único que aumento es el amarillo esa era la solución ¿no? entonces en este caso estamos haciendo que los dos se enciendan al mismo tiempo y con este ejercicio igual estamos respondiendo a la pregunta que nos decía Niki hace un momento decía ¿cómo puedo hacer si quiero que 3 leds se prendan al mismo tiempo de esa forma? entonces acá la cantidad de código que ustedes pongan todo lo que ustedes vayan poniendo acá se va a ejecutar al mismo tiempo mientras esté antes del delay he visto algunos que me pasaron algo similar a esto ¿cuál es la diferencia en este otro? este se está encendiendo primero pasa 10 milisegundos se enciende este otro en la siguiente instrucción este genera 10 milisegundos y pasa ese otro y estamos perdiendo 10 milisegundos por instrucción o perdón por valor del ciclo son 256 veces que va a hacer esto por 10 son la razón de 2.5 segundos que van a perder ¿no? entonces no es conveniente esa otra solución directamente sería el que tenemos acá y así funcionaría para subir y para apagar el mismo código ¿no? entonces esto lo vamos a probar igual en Tinkercat código ya está el código pero aquí me falta un segundo LED entonces voy a sacar mi segundo LED este es un LED amarillo ¿no? ¿y por qué podía generar ese encendido escalar? porque este LED amarillo igual está conectado a un pin PWM el cual es el 6 ¿no? entonces tengo aquí el amarillo y vamos a inicializar la simulación acá está se van encendiendo los dos al mismo tiempo y una vez que terminan se van apagando así es como funciona esto era lo que teníamos que realizar y acá está nuestra solución igual de la misma forma ¿no? lo que les decía hemos utilizado acá una sola línea para las variables ¿no? como les mencioné en clases anteriores no es necesario poner int si todas las variables son enteras entonces simplemente pongo coma pongo la siguiente constante en este caso lo inicializo en el setup y las enciendo ambas las apago ambas nada más ahora vamos a hablar sobre el funcionamiento del RGB cuando está integrado con una señal analógica o un pin PWM en ese caso un leto RGB sea anodo o cátodo común cuando se conecta a los pines PWM es decir al 3, 5, 6, 9, 10 y 11 puede generar todos los valores que existen actualmente ya que como estos pines trabajan a razón de 8 bits puede tener a razón de 16, 777, 216 combinaciones es decir todos esos colores puede generar esta parte izquierda que tenemos acá era el funcionamiento que generábamos con un RGB cuando funcionaba como pin digital ¿verdad? solo 7 colores pero al hacerlo funcionar ya como analógico puede generar toda esta cantidad de colores dentro de esa gama ¿no? una vez que hacemos una vez que podemos que se puede generar esto tengan en cuenta que estamos hablando de luminosidad entonces colores aquí como el negro no existiría ¿verdad? porque el negro es la ausencia de colores es decir no te va a generar luz negra entonces en este caso la simulación por así decirlo para el color negro para este RGB es cuando todo esté completamente apagado ¿ok? así funciona y vamos a pasar a hacer este ejercicio vamos a conectar un LED RGB este LED RGB conéctenlo a donde directamente al los pines PWM que están desde el 9 hasta el 11 conéctenlo y yo les voy a explicar cómo encenderlo el RGB en los colores rojo, verde y azul a razón de 0,5 segundos por color ya les voy a pasar este circuito al grupo mientras yo voy a ir haciendo el circuito en Tinkercat ya se los pasé para los que están haciendo de manera física yo voy a hacer el mismo circuito aquí en Tinkercat para poder ganar tiempo igual ok aquí ya tengo el color rojo este segundo sería el verde y el azul ahora por ejemplo acá estoy haciendo mi conexión ya he hecho la conexión de Tinkercat de la misma forma como lo tenemos que hacer en el circuito real pero cuál es la diferencia por ejemplo en Tinkercat me indica que este tercer pin es el azul y el cuarto es el verde pero de manera real es al revés este tercero es el verde y este cuarto es el azul entonces el tip que les voy a dar hoy día es uno respecto a Tinkercat en el cual vamos a programarlo de una forma de tal que tal como está ahorita no afecte es decir vamos a hacer vamos a suponer que este es el verde y este que este si o si va a ser el verde y este el azul y eso lo vamos a hacer ahora a través de código la anterior clase lo hicimos por hardware es decir esto solo lo hemos cambiado aquí y este otro lo hemos cambiado al otro ¿verdad? pero ahora lo vamos a hacer al revés vamos a dejarlo tal cual como sería su conexión y en la programación lo vamos a cambiar solo para Tinkercat en el caso de los que están trabajando de manera real mucho mejor no es necesario que hagan ningún entonces ¿cómo se enciende este LED RGB de manera analógica? vamos a encender los tres colores voy a venir acá y me dice primero hay que encender el azul luego el verde y luego el rojo entonces voy a Arduino primero el azul vamos a generar los pines R que está en el pin número 9 después tenemos G en el 10 y B en el 11 ¿no? los tres pines del RGB RGB rojo, verde, azul y lo mismo vamos a poner acá en el pin mod para el tercer LED ya está no se hace ninguna otra modificación en el setup y pasamos ahora al loop en este caso en el loop para hacer el encendido es de la siguiente forma primero vamos a encender el el azul entonces para encender el azul tendría que estar el azul encendido ¿verdad? entonces sería azul encendido en 255 no es necesario por ejemplo esto es para el código para el cátodo común no es necesario que los demás los ponga apagados ¿por qué? porque para empezar si o si van a estar apagados por defecto tip número 1 entonces hay que encenderlo esto en el tiempo que nos indicaba el tiempo es de 0,5 segundos 500 ¿no? ya está el azul luego del azul vamos a encender ahora el verde para el verde se tiene que apagar el azul acá sí o sí se apaga el azul y se enciende el verde lo voy a mantener ordenado para que casi siempre aparezca RGB con el rojo no trabajo porque no lo necesitamos por ahora y este otro sería ahora para que se encienda el rojo ¿no? entonces se encendió el verde aquí se apaga el verde y se enciende el rojo rojo se enciende verde se apaga hasta aquí funcionaría normal para la primera vez pero la segunda vez cuando vuelva a subir nos va a dar un color magenta porque aquí sigue este encendido entonces lo que yo voy a hacer y ese es el nuevo tip de la clase iniciarlo apagado rojo apagado y esa sería la solución de manera correcta y optimizada ¿por qué? va a encender primero el azul va a encender luego el verde después de encender el verde se apaga el azul después de apagar el azul va a pasar al siguiente se va a encender el rojo se apaga el verde termina el tiempo va a volver a subir y aquí ya se ha apagado el rojo y se enciende el azul al mismo tiempo ¿no? esa es una opción la otra opción que pueden generar es aquí pueden ponerlo hasta acá abajo va a dar lo mismo solo que por orden al momento de programar sería mejor tenerlo de esta forma entonces esa sería la solución correcta para este ejercicio entonces lo vamos a probar igual ¿no? y aquí por ejemplo estoy haciendo que se encienda al máximo el rojo en su máximo valor si por ejemplo yo quiero que el azul esté en una de sus variaciones lo cambio ¿no? igual puedo hacer que esté en 128 este otro igual que esté en 128 en cada una de las variaciones del verde o del rojo y demás ¿no? entonces esto es lo que lo vamos a probar si lo dejo así va a encender en otro sentido miren nos va a dar primero el verde azul y luego rojo verde azul rojo pero no tiene que generar ese valor primero debe ser el azul aquí es donde les decía el cambio en vez de ponerlo el g en el valor 10 lo voy a poner aquí en 11 y el b lo voy a poner en 10 solo eso voy a cambiar por software es como si estuviera haciendo este mismo cambio de pines solo que ahora por software nada más y vamos a encender rojo verde azul rojo verde azul ¿ven? y ahí da correctamente esa sería la solución y va intercalando entre los tres ¿no? lo único que hice acá por ejemplo era esto ¿no? este lo cambié este estaba en 10 el otro estaba en 11 entonces lo he puesto solo a 11 10 nada más y esa sería la solución del ejercicio acá está miren ¿cómo sería este código para encender el RGB? por ejemplo nosotros hemos aprendido a hacer el encendido de esta forma lo voy a poner con toditas las líneas R G y B ¿ya? lo estoy copiando todo esto lo voy a hacer desde cero para que me puedan entender mejor para encender el RGB sería de esta forma primero encendemos el azul luego del azul encenderíamos el rojo y luego del rojo encendemos ah no luego del azul encendemos el verde y luego del verde encendemos el rojo esto es lo que habríamos hecho con lo que habríamos aprendido en las anteriores clases ahora sobre este código sobre este código inicial es sobre el que lo hemos optimizado para eliminar varias líneas que no nos sirven por ejemplo y eso y eso es algo que he visto en sus ejercicios que me han ido mandando que sería lo siguiente y esas cosas que a veces muchas personas persisten y se equivocan en eso pero para eso estamos para aprender acá por ejemplo en este caso fíjense en este primer bloque yo tengo encendido el azul y los otros dos están apagados pero cuando yo lo inicializo por primera vez aquí en el setup los tres están apagados entonces si está apagado ¿es necesario volverlo a apagar? no en este caso puedo borrar estas líneas de código lo voy a borrar y estoy encendiendo este azul pero ahora este azul sí o sí se tiene que apagar entonces aquí ya lo estoy apagando al azul el rojo como les decía ya estaba apagado desde el setup entonces no es necesario que lo pongamos pero ahora hay que encender el verde entonces el verde si está encendido el azul ya lo hemos apagado ya ha hecho el cambio paso al siguiente aquí en este tercero tengo que apagar el verde el verde ya está apagado y tiene que encenderse el rojo y se apaga esa sería la solución pero falta aquí algo más en ningún momento estoy apagando ahora el rojo después de haber hecho este encendido entonces para generar eso tengo dos opciones la primera opción que después de encender acá pongo aquí R y se apaga ¿no? se va a apagar va a terminar esta línea y va a volver al principio y va a volver a generar todo la otra opción es ponerlo aquí arriba si bien les he dicho que acá acá en el principio está apagado acá no sería necesario volverlo a apagar estoy generando esto no tanto por el setup sino porque terminada esta última línea de código sí me va a servir entonces así sería como nosotros podemos reducir código como tal ¿no? de todo lo que habíamos avanzado eso es lo que realicé en el setup como tal perdón en el loop para llegar a la solución de este ejercicio los que están trabajando de manera física basta con que suban el programa de esta forma los que están trabajando en Tinkercad el cambio que se hace es solo esto este lo pongo en 11 y este otro lo pongo en 10 y va a dar normal con el mismo circuito que les mostré hace un momento esa sería la solución ¿no? ahora sí les expliqué mucho mejor para que puedan entenderlo con chubis ¿no? entonces el tip de la clase ha sido ese ¿no? en cuanto a la programación que nos hemos encargado de reducir el código para ya no tener que encender otra vez el pin que no necesitamos y era lo que yo veía por ejemplo en las tareas que van entregando que ponen aquí digamos está aquí apagado o este está encendido y este otro está apagado y este otro y acá en la siguiente instrucción lo vuelven a tener apagado y encienden solo el segundo entonces con eso ya les permite optimizar si solo necesitan encender un pin y apagarle ese pin no es necesario que o el segundo pin esté apagado desde el inicio ¿no? no es necesario programarlo como apagado porque por defecto viene apagado en el setup ahora lo mismo que hicimos en la clase del RGB enciendan este RGB en esos colores rojo amarillo verde cian azul magenta blanco y apagado a razón de tres cuartos de segundo es decir se va a encender el rojo tres cuartos amarillo tres cuartos verde tres cuartos cian tres cuartos azul tres cuartos magenta tres cuartos blanco tres cuartos se apaga exactamente tienen cinco minutos para llegar a la solución pero para que pueda valer su solución tienen que optimizar al máximo el código es decir emplear esto ¿no? donde solo se tenga que encender alguno y no tengan que encender todos a la vez ¿ok? eso es lo que voy a verificar la solución sería la siguiente vamos a pasar ahora a arduino primero tenemos que encender el rojo entonces el rojo se enciende después del rojo se enciende el amarillo vamos a cambiarlo el tiempo decía a razón de en este caso era de tres cuartos entonces voy a poner control F acá voy a cambiar estos 500 y acá voy a reemplazar por los 750 y pongo reemplazar todos para que me cambie todito y no tenga que modificar uno por otro listo ya está rojo después del rojo el amarillo entonces para el amarillo es rojo y verde entonces solo voy a encender el verde ¿por qué? porque el rojo ya está encendido para encender el verde más genera el amarillo lo siguiente que hago aquí es para el siguiente color rojo amarillo ahora verde el verde tendría que apagar solo al rojo ¿no? tengo aquí el rojo tengo el amarillo hasta aquí ya está el verde ahora para el azul ah no primero es el cian entonces para el cian solo necesito aumentar el el azul porque el verde ya está encendido no es necesario apagar azul rojo amarillo verde cian y después del cian se enciende el azul aquí recién apago el verde después del verde que ya está con el color azul encendido pasamos al siguiente que sería el magenta para el magenta como el azul ya está encendido aquí solo necesito volver a encender el rojo porque es la unión del rojo con el azul para el magenta y luego del magenta el blanco entonces acá por ejemplo ya está encendido el azul ya está encendido el rojo lo único que nos faltaría es volver a encender el verde y ya tenemos el blanco y por último apagarlo todo esa sería la solución solo es eso ¿ven? está re reducido el código les voy a pasar enseguida para que lo puedan probar y lo vamos a poner aquí igual acá el cambio tendría que hacer eso ¿no? 11 y 10 funcionamiento rojo amarillo verde cian azul magenta blanco apagado esa era la solución correcta conforme vamos avanzando las clases vamos aprendiendo un poco más de cómo optimizarlo al máximo ¿ven? y con esto incluso ustedes ya van viendo de que hay algunas líneas que no son necesarias ¿ven? por ejemplo acá ya se trabaja con esos cambios de estado se va viendo esos cambios de estado donde ya no son necesarios ¿no? entonces así funciona esa sería la solución no sé si tienen preguntas al respecto pero la idea es esa ¿no? que poco a poco vayamos optimizando más y más que todo esto para evitar tener que hacer mucho consumo de la memoria ¿ven? por ejemplo con este programita solo estoy ocupando el 3% de la memoria del programa que es básicamente ¿cuánto? un K un K no 2.5 K pero así funciona entonces si no tienen preguntas pasamos a lo siguiente voy a integrar la solución del ejercicio entre esta diapositiva y esta otra ¿no? como cada clase y acá esto es lo que ustedes tienen que hacer este es el ejercicio práctico para esta semana en el cual tienen que encender todos estos LEDs generando esta misma instrucción es decir primero se va a encender el rojo luego el amarillo luego el verde luego pasa al RGB en los colores cyan azul magenta blanco y se apaga y todo esto cada uno de los encendidos de cada color va a ser a razón de cuarto segundo para cerrar el bucle el RGB se va a apagar en un segundo solo para el apagado es un segundo después del resto todo funciona a razón de cuarto segundo vamos a verlo funcionar acá estaría ¿no? así tendría que funcionar ahora por ejemplo ¿qué más nos indica el enunciado? aplicar for tanto en el setup y el loop tienen que trabajar con for donde ustedes crean que sea necesario pero sí o sí por lo menos hay un for en cada uno el for del setup es el que les voy a explicar ahora y con eso vamos a cerrar el avance de la sesión y vamos a pasar a la ronda de preguntas pero el que viene en el setup lo hacen ustedes y ya saben ¿no? para que pueda ser válida su respuesta y demás utilizar los mismos pines las variables que voy a poner a continuación en el programa y enviar en el tiempo estimado ¿no? este ejercicio igual para las personas de los diferentes países a Bolivia 5% de descuento en el caso de Bolivia para el ganador le vamos a otorgar un módulo pulsador un módulo pulsador para el que acabe y haga la respuesta correcta y de la misma forma voy a poner otro ejercicio de reto este segundo ejercicio de reto lo voy a poner para los estudiantes que están siguiendo simplemente los videos a través de YouTube y para ellos igual ¿no? en ese caso igual va a ser un 5% para ellos tengo ya el registro de los que están siguiendo las clases a través de los videos que les pedí que dejen un comentario en dichos videos y son las razones a 4 personas que dejaron su comentario y en el caso igual lo mismo si hay algún estudiante que está siguiendo los videos de Bolivia tendría que hacérmelo saber pero si es que no no hay problema y la persona cualquiera de ustedes que lo haga o bueno en el caso de los de Bolivia que hagan ese segundo ejercicio se va a ganar un módulo zumbador un buser un buser ¿no? un módulo buser y en el caso igual de los demás países va a ser un 3% de descuento para ese otro ejercicio ¿no? en el caso de los que están siguiendo el curso de manera virtual o bueno en este caso fuera de las clases van a tener un 5% pero ustedes pueden aplicar igual a ese ejercicio por un 3% ¿no? ya fuera de estos 5% que ya viene de este primero ya lo voy a poner en estos días no se preocupen y les voy a avisar igual a través del grupo vengo acá y aquí les voy a mostrar cómo se optimizaría esto en el en el for para empezar tengo los pines 6 hasta el 11 entonces aquí voy a aumentar lo siguiente primero tengo que inicializar las otras variables entonces en este caso sería para el rojo que está en el pin número 6 el amarillo que está en el número 7 el verde que está en el número 8 y un punto y coma el RGB 9, 10 y 11 siguen en los mismos y fíjense si acá yo tengo el R en minúscula y acá la R en mayúscula por más que sean la misma R no son iguales porque una está en mayúscula y la otra está en minúscula y tienen diferentes valores a través de de la computadora como tal cuando trabajamos en comandos ASCII ¿no? entonces no son iguales por más que parezcan la misma ¿no? entonces se puede hacer este tipo de variables ¿y cómo se optimizaría esto? la primera opción sería hacer esto ¿verdad? aquí vamos a copiarlo y pongo acá lo que nosotros conocemos rojo, amarillo y verde pero ¿cómo se puede reducir esto más? fíjense ¿dónde está empezando? en el 6 y está subiendo de 1 en 1 6, 7, 8, 9, 10 y 11 ¿qué podría hacer? el uso de un fort entonces voy a inicializar aquí un fort de un i y digamos o un no importa que empiece en 6 punto y coma ¿hasta dónde va a llegar un? hasta que sea menor o igual a el número final 11 y un va a sumarse de 1 en 1 abro las llaves pongo enter automáticamente se va a cerrar este pin mod lo voy a poner acá adentro y acá basta con que ponga 1 listo al hacer esto para esos 6 que teníamos hace un momento ya los está generando ¿no? porque va a valer primero 6 luego 7 luego 8 luego 9, 10 y 11 esto se puede hacer siempre y cuando todas las variables o bueno todos los pines que estén utilizando sean en primera correlativos es decir que vayan subiendo de 1 en 1 y que también sean de salida o sean de entrada si digamos los 6 fueran de entrada aquí simplemente lo cambio por input esa sería la diferencia ¿no? pero ya está aquí ya está en el setup entonces ustedes tienen que integrar aquí un for tienen que integrar un for en este otro y si es conveniente un segundo for o si solo se trabaja con uno ¿ok? no hay problema pero ya les dije ¿no? voy a revisar que estoy trabajando con los mismos pines las mismas variables para que sea mucho más rápida verificar esa solución y luego el código que haya dos for si no hay o perdón que haya por lo menos un for si no hay ningún for por más que llegue en la respuesta paso al siguiente y es allá el que ha llegado por más que sin for va a entrar solo como un punto de participación entonces eso sería el ejercicio se los voy a compartir se los voy a compartir y el orden de los colores según a lo que fui leyendo hace un poco es rojo amarillo verde cian azul magenta blanco y apagado los primeros seis colores se van a encender a razón de cuarto segundo lo que significa que se va a encender 250 milisegundos y se va a apagar un segundo ok igual este video ya saben lo voy a subir hoy hasta medianoche y culmina hasta el domingo hasta el mediodía ya saben directamente al correo envían sus respuestas y van a poder luego ir revisando sus participaciones igual en el dry que ya les dije que lo voy a ir actualizando una vez a la semana eso sería básicamente todo el avance del día de hoy el repositorio es este que está acá el que está en github donde pueden descargar todos los códigos este es el correo al que tienen que enviar roboticsspace.nv a yo roba gmail.com y el canal de youtube bueno ya lo conocen que es donde ya se suben los videos actualizados o bueno una vez que están renderizados entonces sin más ahí culminamos la clase el día de hoy